No te olvidaré, no te olvidaré, vida de mi vida Me hiciste llegar, me hiciste llegar al fondo de tu alma Tú dejaste en mí, tú dejaste en mí una honda herida Que hizo sangrar a este corazón que nunca te olvida Nunca olvidaré, nunca, nunca más el calor de tus besos Yo te llevaré, siempre te tendré en mi pensamiento No te olvidaré, no te olvidaré, vida de mi vida Me hiciste llegar, me hiciste llegar al fondo de tu alma Tú dejaste en mí, tú dejaste en mí una honda herida Que hizo sangrar a este corazón que nunca te olvida Nunca olvidaré, nunca, nunca más el calor de tus besos Yo te llevaré, siempre te tendré en mi pensamiento Yo te hablo No me hiciste llegar, nunca, nunca más el amor Yo te voy a llegar, nunca más el amor ouch